Vale, tenemos la pantallita principal, el apartado de navegación, pulsando, accedemos. Esto con un navegador tradicional, la lupa va a buscar una nueva dirección, las ubicaciones que tengo guardadas y luego ya aquí me sale todos los datos de las carreteras, si hay carreteras cortadas, si hay atascos... El rayito es lo que te hace que con la autonomía que tenemos ahora mismo, te calcula hasta donde puedes llegar y luego los ajustes de la navegación. Luego tenemos la radio, pulsando accedemos, tenemos radio digital y FM, hacia la derecha, hacia la izquierda, igual, para buscar alguna emisora. Si me gusta esta emisora, dando al corazón, la guardo. Si luego no me gusta, volviendo a pulsar el corazón, la eliminamos. Y luego ya tenemos por aquí el listado de las que encuentra el coche sin necesidad de estar buscándolas. Y luego ya tenemos la batería, que aquí te dice todos los datos de la batería. Ahora mismo tenemos un 93% de batería para 396 kilómetros de autonomía aproximados. Por aquí, para limitar la corriente de carga, porque contra más lenta sea la carga, mejor. Y luego ya tenemos los ajustes para programar la carga y luego por aquí para limitarla. La dejo al 100%. Y luego ya tenemos gestión de descarga, si queremos dar carga a otros coches, desde aquí lo limito. Yo quiero quedarme con un 50% y 203 kilómetros de autonomía. Y luego ya por aquí todos los datos de consumo. Y luego ya tenemos hora, fecha y la ubicación. Y Apple CarPlay y Android Auto, siempre por cable, aquí abajo al puerto de la izquierda. Siempre por cable, no es inalámbrico. Siempre por cable. El Android Auto y el Apple CarPlay, sí. Tiene que ser por cable. ¿Vale? Y luego tenemos estos apartados de aquí, que siempre están en la pantalla. La parte de navegación, como la parte de navegación. La música, que cuando tengamos conectado el Bluetooth del móvil, un pendrive, en el puerto de la izquierda podemos poner la música de esos dispositivos. Luego el teléfono para conectar el Bluetooth, que si queréis lo dejamos conectado. Dejamos uno y así ya se queda.